¿Qué vamos yendo? Bueno, estamos yendo para Merlo, desde Santa Rosa de Conlara hasta Merlo, a 70 kilómetros, estoy bajando a 60 porque es el máximo permitido, mientras que los autos me pasan, pasé un camión, exitosamente y no nos estrellamos, me encanta meter la pata en el acelerador y mis padres no me dejan. Por mí ya estaría en carpintería. Exactamente. Lo bueno es que es una ruta a doble mano, hermosa, chimposo y bien diseñada, bien marcada. Ok, exactamente. Con una pancina bien grande. Tengo todo el campo para vivir. El campo de sapa. No, dejo a mi. El campo de sapa. Gracias por ver el video. 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 Gracias.